Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana hablamos de Narcos. Tenía muchas ganas de hablar de Narcos. La semana que viene se estrena la tercera temporada de esta maravillosa serie que me enganchó muchísimo en sus dos primeras temporadas. A priori no tenía que ser una serie que me gustara demasiado porque no trata de una temática que a mí me guste mucho, pero la verdad es que me conquistó y la segunda temporada es tremendamente adictiva y de una calidad fascinante. Como todos sabéis, la segunda temporada se cerró con la muerte de Pablo Escobar, la caída del cártel de Medellín y dejaba la puerta abierta a una posible investigación en torno al cártel de Cali y al ascenso del cártel de Cali tras la caída del de Medellín. ¿De dónde eres? De Colombia. La verdad es que ya sabéis que yo no soy muy fan de que las series se alarguen mucho temporada tras temporada, pero prácticamente esta tercera y cuarta temporada, porque la cadena ha anunciado que habrá también una cuarta temporada, la veo prácticamente como una serie independiente, con un argumento independiente y con unos personajes completamente diferentes a los de la primera temporada. Para mi gusto se va a encontrar con un escollo importante esta tercera temporada que no sé yo si va a conseguir salvar, y es que el personaje interpretado, el actor que interpreta al personaje de Pablo Escobar tenía una personalidad arrolladora, ha calado mucho en el espectador, era brutal, empatizaba mucho con el espectador. Plata o plomo. Y la verdad es que yo no sé si habrá algún actor en la tercera temporada que consiga estar a la altura del personaje de Pablo Escobar. Una de las principales diferencias que habrá entre la segunda temporada y la tercera será el estilo de los episodios. Si bien en la primera y en la segunda temporada tenían un estilo más tipo documental, con esa inserción de imágenes reales, con esa voz en off que nos iba contando algunos acontecimientos, esta tercera y por lo visto la cuarta temporada tendrán un estilo más cinematográfico, más de thriller, con más acción, y veremos qué tal funciona, porque a mí la verdad es que ese estilo tipo documental de la primera y de la segunda temporada la verdad es que me gustaba muchísimo. El actor que se encargará de dar continuidad a las tramas de la segunda y de la tercera temporada será Pedro Pascal, que como todos sabéis interpreta a la gente peña, y que es un actor que a mí me encanta, me gusta muchísimo, y fue el encargado de interpretar a Oberyn Martell, la víbora roja de Dorne, en Juego de Tronos, que ya sabéis que es un personaje que me encanta, y ya con eso ya se había ganado todas mis simpatías. No vamos a ver en esta tercera temporada a la gente Murphy, se lo han ventilado, no lo vamos a ver en ninguna trama, y ha abandonado la serie, y esto obedece un poco a las críticas que recibió, sobre todo la primera temporada de Narcos, de que era excesivamente americana, y que tiraba para personajes demasiado americanos, dejando a un lado tramas y personajes que resultaban a lo mejor más interesantes. La verdad es que a mí la gente Murphy no me gustaba demasiado, y creo que no voy a notar su ausencia demasiado. Me parece que la gente peña se basta y se sobra para luchar contra el cárter de Cali, porque además en la vida real es el churri y es la pareja de Cersei y Lannister, y acostarse y levantarse todos los días con una Lannister, tiene que prepararte y curtirte para luchar en mil batallas. Del otro lado de la DEA, ¿a quién veremos? Pues al cártel de Cali, encabezado por sus cuatro fundadores. Por un lado los dos hermanos Orejuela, Miguel y Gilberto. A Gilberto ya lo vimos en la segunda temporada, era la cabeza visible del cártel de Cali. Y a diferencia de Pablo Escobar, que era un hombre que era protegido por el pueblo, era protegido por aquellos que le querían y por aquellos que simpatizaban con él, los hermanos Orejuela, sobre todo Gilberto, son empresarios, son personas que están metidos dentro de un sistema político y económico que ellos han creado y que de alguna manera se sostiene a base de sobornos y ellos manejan a su antojo. El otro hermano Orejuela es Miguel. Era un poco menos, tenían bastante menos visibilidad pública que Gilberto y era el encargado de las cuentas y de la contabilidad. El otro cofundador del cártel fue Pacho Herrera. Ya lo hemos visto en la primera y en la segunda temporada. Está interpretado por el actor Alberto Amán. Es un personaje que a mí me gusta mucho, que me llama mucho la atención en la primera y en la segunda temporada. Y en los vídeos promocionales que se han hecho presentando la tercera temporada, en uno concretamente que he visto yo esta semana, el martes creo que salió, desvelando un dato importante en torno a este personaje que yo desconocía y que la verdad es que no había atisbado, no había tenido ninguna pista en las dos primeras temporadas y es que era homosexual. Alberto Amán hablaba un poco de cómo se va a presentar la homosexualidad del personaje y de la dificultad que suponía que uno de los principales narcotraficantes de la época en aquellos años fuera homosexual. En la vida real era un hombre muy tranquilo, que apenas salió a la luz pública, se desveló un poco de lo que era él y salió un poco más a la luz pública en los últimos años del cártel, un poco en contraposición con lo que vemos de él en la serie, yo creo que hay una diferencia importante y así como dato curioso era un súper apasionado del fútbol, era su pasión y le encantaba el fútbol. Y el cuarto integrante del cártel de Cali será Jesús Santa Cruz Londoño, alias Chepe. En torno a este personaje hemos sabido que tendrá una personalidad fascinante y muy colorida. Uno de los principales narcotraficantes del momento suministró casi más del 80% de la droga mundial, que es decir mucho. Y tenía una personalidad, he leído algunos datos de él y es verdad que tenía una personalidad así como muy fascinante y muy especial y así también como dato curioso era un aficionado de la arquitectura, un aficionado de la decoración, invirtió mucho dinero en contratar arquitectos muy importantes para decorar y para construir las mansiones de los grandes capos de la droga, en Estados Unidos y posteriormente esos arquitectos fueron procesados y fueron acusados de lavado de dinero. Tres actores españoles pasan a formar parte del casting de esta tercera temporada. El primero de ellos es Tristan Ulloa, no tengo ni idea, no se sabe qué rol ni qué personaje va a desempeñar. Por lo visto parece que a lo mejor pudiera ser el dirigente de algún nuevo cártel que dé origen a alguna trama más. Tiene a lo mejor algo de sentido porque está el cártel de Cali, estaba el cártel de Medellín, llegó el cártel de Cali, ya no está el de Medellín y alguien tendrá que luchar contra algún cártel oponente, tendrá que haber. Por lo visto podría desempeñar el rol, ya os digo, de algún fundador de algún cártel rival al de Cali. Netflix desde luego ha dicho que hay cuatro temporadas, pero las tramas en torno a la droga y a los cárteles podrían alargarse hasta lo indecible y dar para muchos, muchísimos capítulos. El siguiente actor que pasará al casting será Javier Cámara, es un actor que me encanta, me gusta muchísimo. Últimamente se ha decantado por papeles dramáticos, pero es un actor con una viscómica muy buena que creo que puede encajar muy bien con el ritmo así un poquito canalla y en algunos momentos un poquito divertido que tiene Narcos. Ya os digo que es un actor que me encanta, tampoco se sabe qué rol va a desempeñar, no sabemos nada de su papel. Él ha dicho que es un personaje real, no va a desvelar quién es, que tiene nombre y apellidos, que podría estar vivo o muerto y la única pista que ha dejado es que estará solamente en una temporada. Así que deja abiertas las dudas. Hay un vídeo muy divertido de Javier Cámara ensayando las palabrotas que se dicen en Narcos y ensayando el acento colombiano que me ha encantado y me ha hecho muchísima gracia. Indagando un poquito en torno al rol que podría desempeñar el personaje de Javier Cámara y en el vídeo promocional que ya os he dicho que vi esta semana, que salió el martes creo, vemos algunas imágenes de Javier Cámara, lo vemos con Miguel Orejuela, que era el que se encargaba un poco del tema económico y del tema contable del cártel y dice Javier Cámara un par de frases, es una presencia muy breve en este vídeo, da muy pocas pinceladas de su papel, pero habla un poco como de cuentas, de contabilidad y ya os digo que indagando un poquito, el cártel de Cali tenía un contable de nacionalidad chilena que se llamaba Guillermo Palomari. Guillermo Palomari ayudó a la DEA, no tengo ni idea, esto es pura indagación, no sé si Javier Cámara podría interpretar este rol. El tercer actor español que formará parte del casting de Narcos es Miguel Ángel Silvestre, que interpretará el papel de Franklin Jurado, que era el encargado del lavado de dinero del cártel. La verdad es que Franklin Jurado tenía que ser un tío inteligente, era economista, y creó lo que ahora está tan de moda en la política española y en las empresas españolas y mundiales, esto de lavar dinero a través de un montón de empresas, pues digamos un poco que fue un poco pionero en estos temas. La verdad es que es un papel que no me ha encajado a mí mucho con Miguel Ángel Silvestre. Es verdad que Miguel Ángel Silvestre tiene experiencia con narcotraficantes colombianos y él mismo, el narcotraficante, ya sabéis que interpretó al duque en Sintetas No Hay Paraíso. Y si no habéis visto el vídeo de Mis Praceres Culpables, en donde hablo de esto, os recomiendo que lo veáis, os lo dejaré por la i. Y la verdad es que no me encajó muy bien con este papel en principio, pero bueno, ya veremos cómo se desarrolla la tercera temporada. Yo tengo muchísimas ganas. Dejadme en los comentarios si la habéis visto, si os apetece verla y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y hasta la semana que viene. ¡Mierda! Sí que está difícil este colombiano.